Miren Aquí si hay agua hijo Aquí si hay agua para los aguacates Miren Miren la sierra Miren Pues aquí nos vinimos de un pueblo de San Vicente Jalisco y luego Tamazula, Jalisco Y luego le dimos para otro pueblo Más abajo No estoy seguro como se llama pero Es una chulada aquí Se mira que cuando llueve aquí baja agua Pimachín Suscríbanse en mis videos Para hacerles más videos de estos Miren Así se vive en el rancho Aquí en México Una chulada Ya no más Aquí a lo mejor me voy a guanyar Porque hay otra chuchero Bien Miren 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 Miren